Mucho cuidado con los llamados falsos servicios. Se trata de una nueva modalidad descubierta por el Gauriá de la Policía en la que los delincuentes están buscando profesionales para que le realicen supuestos servicios a domicilio, pero terminan siendo extorsionados. Noticias Caracol habló con una de las más recientes víctimas. Camilo, un ingeniero eléctrico que pidió proteger su identidad, contó que por sus redes sociales fue contactado por un hombre para un arreglo urgente en su finca en zona rural de Tibacú y Cundinamarca. El ingeniero eléctrico le pidió a su padre que lo acompañara, entonces juntos viajaron hasta la finca. Estaba la puerta abierta, decidió ingresar, hacer el contacto con la persona. Al ingresar el papá a la finca, el ingeniero recibió una misteriosa llamada. La persona me dice que estoy retenido por el ELN, que él es un comandante, y me dicen que sí, que ya lo tienen adentro abrazado y que tengo que funcionarles un dinero para que lo pueda volver a ver o para que lo dejen libre. Acatando las órdenes del delincuente, salió para el pueblo a consignar el millón de pesos que le exigían para que su padre quedara libre. Le dije que ya le había cumplido, entonces por favor me dejara libre a mi mamá, a mi padre, a mi papá. Ya puedo devolverme todo el camino, hasta la finca, que él ya está ahí esperando. Explicó que con el miedo de que lo tenían vigilado, nunca le avisó a la policía, entonces prefirió ir a recoger a su papá. Él me indicó que, como nunca se fue retenido, que él se salió de la finca y se sorprendió que iba afuera. Como esta denuncia aseguró el director del GAULA de la Policía, el general Fernando Murillo, ya son más de 50 a las víctimas desde que arrancó la cuarentena. Esta modalidad se denomina el falso servicio, que se viene presentando especialmente en épocas de pandemia, en donde los delincuentes, ya sea desde las cárceles o la delincuencia común, se comunica a solicitar un servicio a algunas empresas de trasteos, de funerarias y otro tipo de servicios, especialmente para zonas rurales. Si usted es contactado o recibe una llamada de este tipo de delincuentes, la policía le pide que se comunique a la línea 165 para ejecutar un plan candado y a la vez recibir asesoría y evitar que sea robado.